Yo no tengo quien me quiera Yo no tengo padre ni madre Ni siquiera un buen amigo Para contarle mis penas De los muchos insabores Que en esta vida he sufrido En mis horas de amargura Allá en mi lindo bollo Le pido a la Virgen Morena Regale consuelo a mi ser Maldita mi suerte Ni mi virgencita me ha venido a ver Yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Que yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Yo no tengo quien me quiera a mi Y yo le pido a mi Virgen Morena Le traiga consuelo a mi ser pa' no sufrir Yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Si tu me quieres te quiero Si tu me adoras te adoro ven a mi Yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Yo no tengo quien me quiera a mi Hace tiempo que te hablo De mis sueños y mis penas y no me quiera a mi Yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi De noche vivo soñando Que tu eres para mi, tu eres para mi, tu eres para mi Para mi nomás Yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito con sentido de mi corazón y con Yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Ven a mi, ven a mi, ven a mi Negra y esta linda ven y ven Y ven a mi nomás Yo no tengo quien me quiera a mi Caballero yo no tengo quien me quiera a mi ¡Ya!